Esta tarde la Terminal Sur del Aeroparque Metropolitano Jorge Ñuber y la Presidenta de la Nación deja inaugurado un nuevo hangar de la compañía Aerolíneas Argentinas. Es en el marco de la segunda etapa de reestatización de la compañía y la Presidenta va a inaugurar este hangar para la flota de los aviones Embraer 190 de Aerolíneas Argentinas. El edificio remozado cuenta con taller de ruedas y frenos, baterías y oxígeno para la reparación y mantenimiento de los aviones Embraer 190, así como nuevas oficinas administrativas, sala de descanso, de capacitación, vestuarios para personal de Aerolíneas y de Austral. El acto contará con la presencia del titular de la compañía Aérea de Bandera, el doctor Mariano Recalde, el Ministro de Planificación Julio De Vido y representantes del quehacer aeronáutico y turístico de nuestro país, hoy por la tarde.